hola amigos esto es goya master su canal de poco más y estamos de nuevo acá para jugar nuevamente la revancha contra los mejores desafíos nostálgicos donde estamos recordando todos esos combates que una vez combatimos fuertemente para derrotarlos y ganar joyas pues lo vamos a hacer de nuevo lo vamos a hacer de nuevo acá tenemos este otro vídeo más que voy a subir hoy de hecho me acabo de dar cuenta que subí el de roy dos días antes pero bueno ahí está ahí están tienen el evaluando arroyo así que voy a echar un vistazo y bueno este desafío nostálgico día 3 o digamos se se desbloquea todo lo sé fíjense que no jugaba el combate colectivo 2 porque bueno estoy bastante seguro que el equipo que voy a utilizar va a servir pero de primero recuerden que voy con el desafío el combate desafiante es la cosa fíjense muy bien que acá tenemos contra sabina el combate desafiante se número 2 que es donde tenemos que hacer la misión ok cuál es la misión que toca esta vez nos toca utilizar un personaje que tenga habilidad de equipo y custodios de batalla no y también necesitamos un personaje que tenga volador entonces ya tenemos un volador un custodio de batalla y nuestro amigo que nuestro amigo me va a hacer buen trabajo acá entonces piensa muy bien que lo que vamos a hacer acá con espinal que les voy a mostrar sobre todo acá en su tablero es que tenemos esta casilla de acá de cabezazos en incordio más uno para poder retroceder bastante bien con su incordio vamos a irnos subiendo la defensa defensa especial bueno la defensa física la va a subir suena bastante bien pero bueno en bronson va a subirse también la defensa especial que no le viene mal esto es más que todo por utilidad que lo que queremos es pegar retrocesos y para antes entonces tenemos a mi youtube con este tablero que va de batallitas cortas donde realmente no le vas a estar bajando tanto la defensa especial me interesa más sobre todo al centro bajar esa defensa especial para aplicarle esta compi impulsora cuando hagamos el movimiento compi y suana con su posona de siempre entonces vamos a este combate y luego vamos con el colectivo el colectivo sega obviamente no otra cosa que tienen que hacer es que no caiga más de una pareja de compi o sea les puede caer una sola pareja compi y ya igual eso no va a suceder porque el equipo está más que bien más que bien así que estoy todo bien más que bien bueno vamos a ver si lo hacemos retroceder de una vez no por probar pues como el personaje puede retroceder bastante fácil bueno si lo pega obviamente si pega estaría bien fíjense que nos pegan plancha entonces eso a nadie viene muy bien o sea también nos pueden pegar por especial pero ya que va a estar pegando a veces algún movimiento físico no nos viene nada mal tener esta defensa aumentada de suana ahí lo retrocedimos bueno no importó mucho pero fíjense que eso es lo que estoy haciendo retrocediendo al rival como si no hubiera un mañana ya viene suana vamos a subir más la velocidad aún para llegar a ese más y vamos a acelerar un poquito el combate realmente tampoco hace mucha falta estar retrocediendo a todo el mundo ni haciendo nada loco porque bueno ahí estamos si pudiéramos subir el ataque especial pues obviamente sería mejor vamos a retroceder un tornadito ok vamos a pegar y luego vamos a ir full 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 a tratar de bajar la defensa especial de esa feromosa que aguanta algo no es como la de nosotros que si necesita como que más ayuda para defenderse y ahí vamos puño sombra ver si lo hacemos retroceder no lo retrocedimos lamentablemente pero vamos a ver si retrocedemos a feromosa mientras yo le vaya bajando la defensa especial que recuerden que lo estamos haciendo gracias a esta condena a estas dos condenas que están acá qué perro qué perro como no quiere hacer retroceder pero o no no es que no quieran hacer retroceder probablemente retrocedería pero como no tiene la precisión lo lógico es que yo hubiera utilizado telequinesis para no estar fallando ese cabeza de sos en pero como yo soy necio y bueno voy tranquilo y tampoco la etapa es muy complicada vamos a pegar este movimiento compi vamos con cabeza por si acaso y un tonight por si si alguno queda vivo no le pegamos crítico a todos o algo así pero en general ahí está está el combate listo realmente no hay mucho problema ese equipo le va a genial a espinal incluso sin tablero pues le va a ir bien de verdad que le va a ir bastante bien porque el trabajo lo hace en youtube completamente y suena obviamente queda la velocidad y fíjense que ni una posición utilizada de verdad bastante bastante sencillo no quitamos esto de acá y ahora nos vamos a enfrentar al próximo combate el próximo combate va a ser el combate colectivo es la cosa no que no lo he desbloqueado o sea no lo he hecho pero es porque dije bueno ya hice el primero yo creo que vamos tranquilo vamos tranquilo con el equipo y vamos a cambiarlo rapidito y tenemos básicamente algo parecido pero diferente porque porque está suena y eso lo parecido y lo diferente de todo el resto tenemos a cerneas que va a subirle el ataque especial a palca porque realmente bueno puedo utilizar el movimiento entrenador de palca así al principio quizá para no consumir tanta barra al principio y poder hacer todos mis movimientos si pues tiene acá en el tablero que lo pueden ver allá lo que tiene viene siendo primer movimiento compi furor esto me gusta porque normalmente a él se le aplica una pasiva que se llama daño aumenta ataques que deja que el rival pueda hacer un movimiento más antes de que tú pegas el movimiento compi este movimiento como que te devuelve ese turno que te perdiste por acá estoy llevando este tablero de palca que me está gustando mucho sobre todo para tapas of time o sea cuando realmente aquí tengo dragón aquí debilidad dragón pero donde no haya dragón le vamos a pegar con hidróbomba entonces le estoy dando su precisión hidróbomba un poco y y que si por ejemplo la entrada crítica que viene muy bien para aplicar el crítico y subirnos el crítico porque en este caso no traigo a nadie que me dé crítico y suena con su poción eso es todo lo que tenemos así que ahí vamos nostálgicamente enfrentarnos a esta gente vamos a pegarle a ver qué sucede y bueno al principio lo fastidioso quizá es si aparte que no le da la gana de ser crítico porque de hecho me pasó cuando jugué el anterior que no quiso hacer crítico al inicio pero yo como que pero ya va tú vas a ver para que ya tú vas a ver hoy si te va a portar bien ahora entonces se tiene que portar bien espero yo vamos a empezar con un movimiento entrenador lo voy a hacer sobre todo para poder colocar el brillo mágico y utilizar alta velocidad ok aunque pude haberlo hecho igual porque fíjense que realmente ellos también activan muchas pasivas al inicio de la batalla y como que no sé no si daba tiempo quizá que llenara un poquito la barra pero bueno como somos necios ahí vamos vista aguda no me va a estar fallando nada eso sí ahí vamos con un corte vacío ojalá sea crítico despegamos durísimo y fíjense que como ya fue crítico ya tenemos más 3 de crítico gracias a la entrada y ya yo lo que voy a hacer es fíjense que él el aéreo dáctil es es debilidad eléctrico entonces por dragón no voy a estar haciendo nada entonces lo lógico es que yo venga de gracioso y lo ataque es con hidrobomba que va a pegar más duro que un corte vacío aparte creo que debe tener inmunidad de golpes críticos porque nunca le caen los críticos entonces necesitas el movimiento que tiene más potencia de los dos porque recuerden que palquia sin crítico es un mundo distinto vamos a tratar de utilizar este hasta drenaje en ese salamence porque a ver ok perfecto se dio todo bien corte vacío que le debe partir la madre no tiene robustez y bueno nosotros que vamos a hacer no importa porque para eso utilice a pal a ser nea fíjense que aquí vamos bastante bien y él el que viene detrás si no me equivoco también debilidad dragón entonces nosotros vamos felices por la vida a pegarle este pequeño garchon con nuestro corte vacío que pero no lo derrotó vamos a ver si lo derrota a alguno de los demás vamos a ver porque esto es lo del lateral suave es el que me gusta hacer a mí si lo derrotamos y no lo derrotamos bueno no importa vamos con esta drenaje aquí yo no sé ok ahí pegamos vamos con el próximo movimiento que se si lo va a hacer para el día si lo va a ser para que vamos a aprovechar que está ex para hacer todo el daño que podamos ahora voy a utilizar el movimiento de entrenador para empezar a curarnos por turno porque bueno ya me van a pegar algo pero aquí le vamos a pegar bastante fuerte vamos a darle un ok si lo derrotamos por movimiento compi no hay ningún problema vamos a pegar a la derecha tuve que haber pegado dragón tuve que haber pegado dragón porque detrás viene un dragón no vamos a acelerar esto ya dimos vida y vamos a acelerar el combate también que ya ya como que me dio sueño no me tiene no me dio sueñito pero bueno tengo sueño eso sí tranquilito les digo que si tengo sueño ahí va que viene axoros pan lo mandamos a dormir quien viene detrás de axoros vamos por el que va detrás de axoros también lateral soy de nuevo barrido lateral a robarle turnos al rival es la idea yo no sé si lo vayamos a derrotar con este hidro bomba pero si lo derrotamos es un turno más que le quitamos al rival y fíjense como seguimos bajando el contador y ellos siguen sin bajar absolutamente nada el más fastidioso les voy a decir y lo retrocede perfecto suana siendo suana god es el del centro porque como que no le pegas crítico entonces pal que sufre mucho si no pegas crítico pero ya poco a poco fíjense como y la hidro bomba se va llevando todo se va llevando todo por delante porque su potencia es ultra potente o sea la potencia obviamente es ultra potente la potencia es muchísima y fíjense que ya lo derrotamos y ahora aquí viene es uno atrás del otro tuve que ver utilizar movimiento dragón pero bueno no importa ahí lo hacemos igual vamos a pegar bastante bien se viene hidro bomba lo hicimos retroceder de nuevo una salvajada vamos ahora con el corte vacío y todo bien fíjense como ya nos vamos a deshacer de kindra y listo todavía le faltan dos movimientos para el movimiento compi uy qué bueno que le quitamos esa barrera crítico se me había olvidado por completo que la coloca y bueno ya aquí es paseo ya que es paseo le mete el movimiento compi y luego de esto una hidro bomba y a su casa lo debería no muchísimo y hidro ahí lo tenemos bueno casi que no nos hace falta la hidro bomba casi que no hace mal de hidro bomba pero listo miren ese equipo como quedó con esa salud guapetona para vivir a vivir se fue ese cabo tops así que genial completamos esto no nos derrotaron a nadie así que tranquilitos vamos a reclamar nuestras recompensas que obviamente no sirven me sirven esa recompensa porque nos dan una monedita y creo que un potenciador o sea que obviamente te ayuda a ser ex y te ayuda a sacarle repeticiones gracias a los caramelos que canje es en la tienda y vámonos rápido hacia afuera como se podrán haber dado cuenta hoy no he tenido tiempo absolutamente para nada por eso estoy sacando todo esto tan tarde piense que ni he hecho las cosas diarias realmente como que medio jugué algo pero las misiones que tienen por acá fíjense que acabamos de desbloquear esto de acá que era por utilizar el volador y custodios y también tenemos por acá el de derrotar el combate colectivo se sin ningún problema lo aceptamos y se acaba todo ok gracias por ver este vídeo suscríbase al canal si no se han suscrito porque salió la super mega animación de acá creo que hoy no es no lo estamos estrenando pero hemos vuelto en versión hd creo que el vídeo va a salir bien hd bien hd así que felicitaciones por eso porque bueno ahí vamos tenemos las redes sociales estoy en facebook instagram de más de todas ellas acá abajo en la descripción de los links para entrar a la comunidad telegram de discord y también la sección de miembros del canal donde pueden ver algún contenido en un poquito antes y también obviamente apoyan muchísimo que el canal pueda seguir subiendo contenido tal cual lo hace un saludo rapidito a las personas que comentaron el vídeo pasado que es el vídeo de hecho de evaluando a roy como dije lo saqué un poco antes de tiempo pero tenemos suny guerrero también marco aurelio de george joshua neodark uri yurifest muchísimas gracias por ver su vídeo muchas gracias a los miembros de el canal de youtube y también los suscriptores de twitter nos vemos el próximo vídeo chao chao